Muy buenos días amigos suscriptores y buenos días hipotes que tal como están hoy en este día bueno le damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya están en sintonía de nuestro vídeo gracias gracias saluditos para todos y bueno como ustedes pueden ver estamos ubicados por aquí en una parte bastante bonita rodeado de bastante naturaleza y pues y hay jocotes algunos amigos suscriptores dirán y en donde están ubicados porque allí yo no conozco decirle que estamos ubicados en construcciones don esteban así que pues ya lo dijimos estamos ubicados en casa de don esteban más bien ex casa porque ahorita se ha este mudado para otro lugar el reggaetón de la estaban cantando bueno entonces ahí estamos recibiendo a estuardo también que se le pegó la cobija pero viene con las pilas siempre puestas eso es bueno bueno así que le vamos a dar las palabras a don esteban buenos días maestra y le voy a la izquierda buenos días buenas tardes buenas noches todos aquellos que nos ven pues a diferentes horas del día decirles pues que diosito pues me los proteja siempre me los guarde y que pues les dé mucha salud porque es lo más interesante en nuestra vida porque va el dinerito y todas las cosas vienen después de nuestra salud y decirles pues que aquí estamos reunidos todos en el grupo de el con porque vamos porque vamos a hacer un trabajo aquí vamos a yo esperaba que viniera el día que ya no iba a venir el día ahorita estamos ensayando la canción el amigo el día lo vamos a poner aquí a que nos eche el trazo para hacer la fundación es el creo que solo con la vista lo va a hacer así raro a traer los adobes porque tenemos que ir hasta por abajo al plan de los sometas a traerlos casi a la salida de la carretera ya ajá el camión me ha quedado de esperar a mí allá a las a las 10 de la mañana en los arcos allí donde Marito Peña así es de que allí nos vamos a juntar para ir a cargar y venir a dejarlo aquí arriba porque pues tenemos que echar los viajes porque no lo puede traer este don esteban el carro me imagino que va a llegar hasta allá allá de aquí está como medio kilómetro tenemos que jalarlo en la espalda de aquí medio kilómetro casi no entraste ahí bien entraste ahí a la bajada no llega este camionón grande va que es de 7 toneladas de 14 7 toneladas adobe adobe y porque no mejor los quebramos y los echamos en un saco recuerde que mañana tenemos que menear el cuchumbre no ni me acuerdo de eso mejor más blanco 800 adobe como le va a dejar Juan como va a estar todo el tiempo con 800 adobe bueno no pero hoy venimos con las pilas puestas a echarle la mano por aquí estuvimos la vez pasada comiendo tortillas de maicillo yo creo que aquí no es necesario comer tortillas de maicillo, estos hipotes tienen un río si con maicillo se enloquecen Ramón, alto por energía porque me levanté con un pie ah si? de ahí lo puse no, no lo podía bajar porque estaba alto el pie estaba alto en serio? cuando uno se va de la cama un pie pone primero no pone los dos primeros para que vean no yo en la espalda de pico yo ya me imagino como lo mueve esta Mariela tiene en cuarentel 5 tiene el río ahorita en cuarentena en cuarentena lo tiene, no lo deja salir ahorita ahora tiene que arreglar y no cuarentel tío pues entendió, entendió cuarentena usted cuarentena no hombre como dice que no usted no, es para Ramón no, como el estaba atrás entonces el que está atrás es el que arregla no, el que está atrás es el que va arriando atrás viene el que arregla eso quiere decir por ejemplo hoy me estoy burlando a Díaz Kelly mañana puedo ser ah yo pensé que estaban hablando de la cara nadie estaba burlando nadie estaba burlando ya estaba burlando ya estaba burlando ya estaba burlando ya estaba burlando con un pelo detrás viene el que arregla ya trae ya estaba burlando con una mujer a un gringo bueno don Esteban mejor de lo del menú que vamos a hacer hoy esta mañana pues aquí desciframos por qué los pelos y por qué no se podía bajar los dos pies ahhh con Everest con Everest estuviste pa con Everest no 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 si no 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 dígalo porque viene tarde pero el pelo ya que es negro produce son podéis hacer que son el telefones son para información de unos acontecimientos bueno entonces usted va a ser el que echa el trazado usted es el retrasado ahorita el retrasado mental si tiene que estar la chimbumbita esa en medio para que haya plano pero a poner lo que está en medio pues pero tienen que estar los tres en medio los tres cuál es tres hijos es una gotita esa es otra medida esta es para reyto esta es para hacer una cruza de crucebeta una crucebeta allá vienen otros hipótesis uno, dos, tres llega tarde otra vez otra vez buenos días buenos días mire que el tiempo vuela pero yo no puedo volar en la polpadera venía despacio a mí me costa yo me los iba a traer pero el problema es que venía la andrea y venía benjamín venía benjamín y si me traía la andrea o me traía benjamín se iba a quedar una persona entonces dije yo mejor que caminen los dos verdad pero por ahí venía un pica pero iba a venir por dentro de dos horas bueno entonces viene benjamín que tal como ha estado hoy en este día hola muy buenos días y un saludo para todos los suscriptores que pues están siempre pendientes de nuestros videos y también aquí yo ya pendiente aquí con ustedes a ver en que podemos ayudarle al amigo manuel ajá bueno allí poco a poco te van a ir diciendo porque allí usted va a estar de vigilante ahí está entonces lo vamos a poner allá en la entrada bueno entonces vamos a ir a ver ahí lo que don esteban dice ajá aquí está el mortero sí no va que sea andrea se empolvó usted vengo más empolvado yo no hay polvo sí está grueso de polvo lo bueno es que ya llegaron y vamos a ver en qué podemos ayudar aquí así que saludos para todos los amigos por ahí unos muchachos ya están trasladando y mientras nosotros también invitamos a todos los amigos que no se pierdan los próximos videos porque habrán muchas sorpresas nos vemos hasta un próximo hasta el próximo